No podía faltar, llegando a Actopan, una visita a un monumento histórico, al convento de San Nicolás de Tolentino. Una joya que los invitamos a que conozcan. María Luisa, haga una invitación, por favor, a que nos visiten. El ex convento fue fundado en 1546 por Fray Andrés de Mata. Es un ex convento agustino y es una muestra muy importante de toda la arquitectura colonial del siglo XVI. El ex convento está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vengan a Actopan, aparte de este monumento, la gastronomía, la monomía de las personas, de las y los habitantes de Actopan, que los esperan con los brazos abiertos. Se van a divertir. Los esperamos.